¡Empiremos la calle, todos unidos como el carnaval! ¡Con una copa y alegría se verán, la maravilla pasará! Cambiemos todos juntos esta mala vida Cantemos al destino su vanidad Que no se apague el fuego de nuestra vida El que mantiene unida nuestra amistad ¡Otro! Sé que soy un tipo rudo Vivo en un barrio obrero Apartado de los demás No hay quinto centenario, no hay nada que festejar Latinoamericanos descorazonados Hijo bastardo de colonias de asesinas Tiencos siglos no son para fiesta Cerebrando la matanza de indígenas Nala-nanana内 Na-la-nananana Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rock, rock, rock, rock! No te detengas, si ya comenzaste Pero no, 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 no te detengas Si ya empezaste ¡Rock, rock, rock, rock! ¡Rock, rock, rock! ¡Rock, rock, rock, rock! Casa, pata, camarada, pata, pata, por la raza, pata, pata, por la extraña, pata, pata, con sabor Píralo, ser, sargento bolilla, eres muy hombre dentro del portal, pero cuando sales se te ven las plugas, te viste este cuero en los locales gays ¡Sargento bolilla! ¿Cuál es usted? ¡Sargento bolilla! ¡No lo revés! ¡Sargento bolilla! ¡Nunca será! ¡Sargento bolilla! ¡No hay militar! ¡Sargento bolilla! ¡Que a mí me da igual! ¡Sargento bolilla! ¡Que me quiero ir! ¡Sargento bolilla! ¡Váganme a soñar! Barrigón, gordo barrigón, me pirro a mi casa, viva la insumisión Barrigón, gordo barrigón, me pirro a mi casa, viva la insumisión Salgo de noche, llevando mi ilusión, amigo o enemigo, mi peor error Sueño con la noche, de fiesta, la rabia, el imperio de hoy se quiza del mañana Pero todo cambia y todo pasa, me sentiré mejor por la mañana Tequila se hace fila y solo todo el día, me sentiré mejor por la mañana En la selva se escuchan tiros, son las almas de los pobres, son los gritos del latino En la selva se escuchan tiros, son las almas de los pobres, son los gritos del latino Yo no quiero ir a la guerra, pues no soy un objeto cualquiera No me gusta ver la gente morir, no, no voy No me gusta ver la gente sufrir, soy un pacifista, déjeme vivir No cantes conmigo, no voy a matar, con una chingada no voy No, no voy a ir, yo no te voy a seguir Pues gente inocente muere sin querer, por la culpa de un mal poder Bienvenidos a la zona del terror Antes no era así, se ha cambiado todo, ahora todo el mundo se revuelca en su robo En este conmigo, ser una zona del terror ¡Gracias! 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 Estabas en la cárcel y nadie fue ni para darte una visita Estabas en la cárcel y nadie fue ni para darte una visita Pobre de ti, pobre de ti, pobre de ti, pobre de ti Estabas en la cárcel y nadie fue ni para darte una visita Estabas en la cárcel y nadie puede ir para una visita Y pobre de ti, pobre de ti ¡Suscríbete al canal! La vida, la vida, la vida que es la vida Entre atarras de entenderlo se nos va a la propia vida No estoy tan convencido de vivir en esta vida Duerme soñando, tus ojos están plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante, alucinante ¡Suscríbete al canal!